¡Hola amigos de Youtube! Hoy les traigo un nuevo mod y pues nada amigos, ¡empecemos! Bueno amigos, esta vez les traigo un nuevo mod, esta vez les traigo el mod de botas de hielo mod Y pues bueno, esta bastante, pero bastante bien este mod para poder caminar sobre lava, poder atravesar lo que serían pues océanos Sin necesidad de tener barcas ni nada por el estilo Y pues bueno, antes de comenzar con lo que sería el video, para que pues dejen ahí abajo en los comentarios Que les parece que esté poniendo lo que serían pues ya los videos en completa la pantalla en 720p Como antes los ponía, pues era en un tipo, una tablet y todo eso y con el fondo pues una imagencilla Para que se viera un poquito ahí pro, pero pues ahora sí que ya tengo un nuevo dispositivo Y pues ya me va super al 100 lo que serían pues al grabar Minecraft, ¿no? Por eso ya lo he puesto lo que sería 720p, para que pues ahora sí se acople a lo que sería 100% la pantalla Pero pues no sé ustedes qué les parece, si quieren que les siga poniendo pues ese fondo, alguna imagen El video encima de una tablet para que se vea un poco ahí diferente a los demás videos de toda la gente Y pues bueno, ahí déjenme en los comentarios qué les parece pues esto, ¿no? Y pues bueno, vamos rápidamente con lo que sería pues la pequeña revisión de este mod Que está bastante sencillo, pero bastante útil, ¿no? Lo que necesitamos es pues un poco de hielo, más bien dicho bolas de nieve Y lo que sería pues un poco de hierro, ¿no? Como pueden ver también ya he actualizado lo que sería aquí el Ney Así se ve un poquito mejor y ya puedo agarrar lo que serían pues las cosas mucho más rápido, ¿no? Vamos a pasarnos, allá estamos en supervivencia Vamos a agarrar un poco de hierro, ahí está, unos 12 lingotes Y vamos a agarrar lo que serían pues también unas cuantas bolas de nieve, ¿no? Ahí está, unas 10 y ahí está, ¿no? Vamos a salir de aquí, vamos a hacer de día porque ya está obscureciendo Ahí está Y vamos rápidamente a lo que sería pues la mesa de crafteo, ¿no? Como les comentaba pues este mod está bastante sencillo Pero pues es bastante, bastante útil, a mí me gustó bastante Vamos a darle aquí y como pueden ver pues ahí está su crafteo Es como una tipo T con lo que sería pues las bolas de nieve y cuatro lingotes de hierro Y como pueden ver pues nos va a brindar lo que serían pues las botas de hielo, ¿no? Ahí está Y también pues este mod necesita de una textura para poder sacar lo que serían pues estas botas Ahí está, vamos a pasarnos a tercera persona para que pues podamos ver bien lo que sería pues Eh, cómo es que funcionan nuestras botas de hielo Ahí está, nos las ponemos Y como pueden ver pues ya tenemos nuestras super botas pros de hielo Y solo vamos a caminar por encima del agua Y se va a generar automáticamente estructuras de hielo donde vamos caminando, ¿no? Y ahí así pues no nos vamos a crear lo que sería el agua A donde vayamos, se va a ir creando lo que sería la estructura Pero pues sí como que de repente ahí se buguea, ¿no? Debes de agarrar como que viene el ángulo para que no se caiga de lo que sería pues el agua o el hielo Ni pues pueda seguir caminando lo que sería pues todo el agua, ¿no? Como pueden ver ahí está, se crea lo que sería esa estructura Y de igual forma sirve para lo que sería pues la lava, ¿no? Como pueden ver pues ahí yo ya hice un charcote de lava Y vamos a atravesar los cagados, pero cagados de la risa, ¿no? Como pueden ver se activa automáticamente lo que sería el efecto de protección contra el fuego Y pues ahí está, como pueden ver pues nos los da por un minuto me parece Vamos a ver, por 30 segundos nos los brinda Y pues ahí así no nos va a afectar lo que sería la lava Si por accidente nos caemos a lo que sería pues la lava, ¿no? Y pues también tiene como lo que sería ese sonidillo Como si estuviéramos apagando la lava y todo eso Como si le estuviéramos echando agua Y pues queda bastante bien, ¿no? Ahí está, como pueden ver pues este es el mod de las botas de hielo Como pueden ver es bastante, pero bastante útil para poder avanzar en lugares mucho más grandes Como lo que serían océanos, estar en las minas y atravesar las minas de lava Con lo que serían estas super botas Y pues si amigos ya saben, déjenme en los comentarios lo que les comentaba Lo que sería pues al principio del video De que qué les parece que ponga lo que sería el video en pantalla completa O si quieren que lo siga poniendo lo que sería dispositivos así como tipo tablet Y de esas madres así de fondo, ¿no? Y pues si amigos ya saben, no olviden comentar, suscribirse, dar un like Que eso ayuda bastante Y pues nada amigos Adiós